Desde la Alianza Universitaria Nicaragüense hay mucha preocupación por el alto índice de agresiones y desapariciones de mujeres en nuestro país. Hasta el día de ayer se reportan tres desaparecidas, entre ellas una niña. Es alarmante porque en este país históricamente la violencia contra las mujeres ha sido una demanda solo del movimiento de mujeres y vemos que no hay políticas de Estado que realmente luchen contra la violencia. ¿Existió la ley 779? Existe pues la ley 779, yo digo existió porque ante la falta de institucionalidad no da cabida a los procesos, ¿verdad? El femicidio nunca está tipificado, casi siempre lo siguen tipificando como homicidio, parricidio y no dan en lo que es, que es femicidio. Pero además vemos que en las redes sociales si hay una exaltación de la denuncia, sin embargo en la práctica de la sociedad el machismo es lo que impera y por eso es que ocurren estas cosas. Mora explica que es necesario cambiar esta cultura de violencia que reina en la sociedad, principalmente contra la mujer. Despedí a una amiga, siempre le decí avísame cuando llegás a anotar la placa del taxi. Me explico, esas son cosas que son parte de nuestra realidad por el hecho de ser mujeres en una sociedad tan machista como la de Nicaragua. Entonces no deberían de existir recomendaciones especiales para las mujeres, pero lamentablemente frente a esa realidad es eso, pues que las mujeres tomen medidas de autocuidado, de conectar redes con otras jóvenes, con otras amigas, con tu compañera de la universidad, con tu hermana, con tu mamá. El tema de la ubicación, el tema de que llegas bien al punto al que ibas, ese tipo de cosas. No podemos decirle a las chavalas no se vistan de tal forma porque no es el punto de cómo ibas vestidas, ni tampoco de por qué era de noche. Ese tipo de cosas tenemos que irlas desinstalando de nuestra sociedad. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.